¡Hola gente! ¿Qué tal? Espero que estén muy muy bien, ya que venimos con otro nuevo Speedpainting, esta vez de nuestro nuevo y rosadito Lars. Obviamente de la serie de Cardone Network llamada Steven Universe, la cual amo, adoro y aprecio un montón. Ahora que me doy cuenta, es la segunda vez que hago un Speedpainting de un personaje de Steven Universe. El primero fue de la bella y hermosa y preciosa Zafiro o Zafari, al tradicional. Si quieren pasar a ver este Speedpainting, les dejaré por aquí una tarjetita para que vayan a verlo. Bueno, ahora sí hablemos del dibujo. La pose le saqué de una foto de mi hermana Grecia y pues todo lo demás ya fue sacado por referencias de Lars en el capítulo de Lars Herr. O sea, el último que pasó en el Steven Boom. ¿Qué puedo decir del capítulo y todo el Steven Boom 7? ¡Ah, su pishima! ¡Está súper mega guay! ¡Está súper genial! No lo puedo superar aún, tiene tantos feelings. Y ya no siento tanto odio por Lars, por algo lo dibujé. Porque ahora se ve que de alguna forma este personaje de ser un miedoso, pocos huevos, porque de verdad son pocos huevos, ahora puede ser que se transforme en alguien más valiente y útil en la serie, que espero que sea posible eso. Lo único que me pone algo nerviosa y en duda es, ¿cuál será la relación de Zaid y Lars cuando si todo va bien, obviamente, regresa a la tierra? ¿Zaid lo va a perdonar o ya de neta su amor por Lars se va a ir al caño y ya nunca va a regresar? Yo siento que Zaid sí se va a emperrar por un largo tiempo, pero después va a pasar que lo perdone tal vez, ya que Zaid es una persona muy linda, muy carismática, pero sobre todo poco rencorosa, como podemos ver siempre que Lars la caga con su relación. Pero quién sabe, aquí la única que puede decidir ese tipo de cosas es pues nuestra Rebecca Sugar. Hay demasiadas incógnitas aún por resolver en esta serie, las cuales esperemos ver rápidamente y que no se tarden tanto como siempre lo hace esta Rebecca Sugar y su equipo. Así que sin nada más que decir, por el momento disfruten el Speed Painting. ¡Suscríbete al canal! 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 Y coméntame, ¿qué piensas que pasará en los siguientes capítulos de Steven Universe? ¿Ya quieren leer sus teorías locas? Porque amo las teorías locas. Y bueno, yo soy Toquita y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!